En más de 207 millones de pesos fueron evaluados los 41 kilos 500 gramos de marihuana paraguaya del tipo prensada que incautó la brigada antinarcóticos de la PDI Los Andes en un procedimiento realizado durante las últimas horas en distintos puntos de Aconcagua. Con una serie de antecedentes respecto de un sujeto que traficaba droga en las provincias de Los Andes y San Felipe, se iniciaron las diligencias que terminaron en el sector del Sauce, donde se interceptó un camión que había ingresado por el complejo fronterizo Los Libertadores con un cargamento de marihuana oculto. En el mismo procedimiento se logró la detención de tres personas, el conductor del camión y los dos traficantes que estaban en el lugar para recepcionar el alucinógeno. Ellos son proveedores de droga de varios microtraficantes y adictos de la ciudad de San Felipe y también de Los Andes. La detención de estas personas derivó también en el allanamiento de sus domicilios en la comuna de San Felipe, específicamente en la Villa 250 Años y en el sector de Las Coimas, en Putaendo, lugar donde los oficiales policiales de la brigada antinarcóticos apoyados por el grupo Gebro lograron recuperar gran cantidad de especies, entre las cuales se encuentran tres escopetas con su respectiva munición, armamento que supuestamente tenían para defenderse de otros narcotraficantes. También se incautó un generador, una cámara fotográfica, una bicicleta de montaña, un equipo utilizado por personal especializado en rescate, dos televisores plasma, un automóvil y el camión donde se trasladaba la droga. Hay delincuentes avisados en este tipo de delitos, en este caso son delincuentes que llevan ya bastante tiempo trabajando en este tema del narcotráfico. Los detenidos fueron identificados con las iniciales MAVS de 33 años de edad, JASA de 18 años y LASE de 38 años, este último con antecedentes penales anteriores también por tráfico de drogas. En horas de la mañana de este martes y tras haberse ampliado su detención, fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes, donde se les formalizó en una audiencia privada por tráfico de drogas, quedando todos en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad. Las diligencias continúan para dar con más integrantes de la banda criminal que internaba droga a la zona desde Argentina y luego la distribuía entre microtraficantes. En todo caso, se indicó que uno de los detenidos era uno de los narcotraficantes más buscados por las policías en la zona y, por lo tanto, con el procedimiento se dio un gran golpe al tráfico de drogas.